¿Habrá un nuevo diluvio? Es la pregunta que mucha gente se está haciendo a consecuencia de las frecuentes inundaciones crecidas de ríos, desbordamiento del cauce de los ríos y muchas personas están angustiadas y se están preguntando, ¿acaso pereceremos de nuevo anegados en agua? Pero ¿sabe usted que la Biblia habla de que el Dios de los cielos, después del diluvio, con su firma, el arco iris, hizo un pacto con el hombre diciendo de que nunca más anegaría al mundo en agua? Sin embargo, hay una respuesta contundente en el libro de segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 6, dice Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen hasta ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.